Y con el nuevo sabor de René Aloncho y su banda láser, pura uva mami Aún yo no sé quién es, lo debes saber en mis pies La siguen como otras ratas, da la flauta del embriague para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema Ella está siempre botada, a toda plana, de la mañana, en el diario de mis penas Me da pena, me condena Se evapora, me condena, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice, por placer, para ser Que un día se ruborice Ay, yo ya dije tras los veinte Pero ella probablemente No estaba para juzgar, novedad, trastornar Tu música no vi miente Ah, se evapora, me condena Ah, me da pena Se evapora, me da pena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Que te crees que eres tú, siempre tú, siempre tú Te gusta mi bailar Que te crees que eres tú, siempre tú, siempre tú Te gusta mi bailar Que te crees que eres tú, siempre tú, siempre tú Te gusta mi bailar Que te crees que eres tú, siempre tú Siempre tú, te gusta a ti bailar Me da pena, me condena Se evapora, me da pena, me condena Mi chica de humo, mi chica de humo Mi chica de humo, mi chica de humo Pura ua mami Pura ua mami